...y los licenciados Manuel Colomargueta y Alejandro Maldonado Aguirre para un debate, para un diálogo sobre los problemas nacionales. No hay una agenda previa para este debate, está entendido únicamente que se trate de los problemas importantes. Queremos agradecer a los dos participantes que hayan aceptado nuestra invitación, queremos agradecer que hayan depositado en nosotros la confianza para conducir este diálogo. Tenemos una pregunta inicial, que un poco es para responder a preguntas que se ha hecho el público. La pregunta es, ¿por qué aceptaron ustedes participar en este debate? Voy a dar la palabra en primer lugar al licenciado Manuel Colomargueta, por orden alfabético de apellido. Licenciado. Pues yo acepté este diálogo porque ha sido la conducta de toda mi vida participar en el diálogo no sólo a nivel universitario, político, sino que a nivel nacional. Y creo que el público televidente tal vez se recordará que, cuando estaba dedicado a la Universidad de San Carlos, en el año 68, 69 y 70, me tocó dirigir el teleforo universitario en el que invitábamos a los diversos sectores políticos, sociales y económicos de Guatemala al diálogo. Acepté venir porque yo creo en el diálogo, y es más, en Guatemala hemos vivido una situación grave, gravísima, en la cual no ha existido el diálogo nacional. Y espontáneamente, cuando en estudio abierto se me presentó la invitación esta, no tenía otra cosa que responder, como siempre lo hago, sí al diálogo. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, ¿por qué aceptó usted este diálogo? Yo estimo que la condición misma de una vida pública es hablar y expresarse públicamente. Cuando voluntariamente un político se somete a debate nacional, lo hace por respeto al principio de la soberanía popular. Creemos que quien decide es el pueblo y quien debe hacerlo con madurez es el guatemalteco. En consecuencia, la invitación de Estudio Abierto ha planteado una magnífica oportunidad para acudir a discutir problemas de interés nacional. Con el propósito de que políticos de militancia definida expongan ante el país sus opiniones. Creo que con ello contribuimos a evitar la improvisación, la impostura y el engaño. Para que los guatemaltecos, en el momento de tomar sus decisiones, puedan hacerlo, como dije, con madurez y con una reflexión propia de pueblos civilizados. Licenciado Colomargueta, ¿cuáles diría usted que son los problemas nacionales que deben ser discutidos en esta hora? ¿Cuáles son los problemas nacionales que deben ser discutidos en esta hora? Bueno, hay una crisis económico-social muy grave. Con la característica que después del terremoto asumió proporciones mayores. Por consiguiente, yo creo que cualquier problema de los básicos que tratemos siempre tendrá que tener referencia a esta crisis económico-social y política del país. Para mí, esta es la parte medular de la vida guatemalteca. Hay un problema que la ciudadanía tal vez ha señalado, que es muy visible, que sería el problema de la violencia. ¿Diría usted que la violencia está relacionada con esto que se acaba de decir? ¿En qué forma? Lógicamente, Guatemala es una sociedad que tiene características de una sociedad donde existe una situación de represión, de orden económico y social, que es consecuencia de su gran subdesarrollo económico, social y político. Solo en la década de la revolución de octubre se intentó que Guatemala pasara de su subdesarrollo económico y social a un desarrollo a través de un sistema democrático y de un proceso social. No nos debemos olvidar de que la gran mayoría del pueblo guatemalteco ha estado marginado del proceso de producción, del proceso de distribución y vivimos actualmente en 1976, en el que en el campo hay un 52% de subdesocupación y en la ciudad llega a cerca del 20%. Estos términos gravísimos como la mortalidad infantil, el 82% de niños desnutridos, más del 50% de niños en edad escolar sin servicio educativo, igual situación hospitalaria, no obedece a un castigo de Dios, sino que obedece a que la sociedad guatemalteca, por una serie de factores internos y externos, no ha podido superar esa etapa de subdesarrollo en el cual el pueblo ha luchado seria y sinceramente por mejorar sus condiciones en todo sentido. Y creo de que la violencia que esta propia estructura económico-social provoca de injusticia, se agrava con ejercicios del poder tratando de mantener esta estructura económica y social a través de métodos contrarios a la participación del pueblo, al respeto de la soberanía del pueblo y con un irrespeto absoluto de los propios sistemas democráticos que Guatemala, en breves paréntesis, ha intentado en su sociedad. Licenciado Andonado Aguirre, ¿estaría usted de acuerdo con el enfoque que ha hecho el licenciado Colomargueta sobre las causas de la violencia? ¿Distinge usted otras causas de la violencia? Bueno, yo creo que debemos ponernos de acuerdo en primer término sobre algunos de los aspectos que vamos a tratar en este foro. Naturalmente que pienso que los problemas sociales, que el terremoto agudizó, los problemas de la reconstrucción, la violencia circular que está padeciendo Guatemala y la necesidad de mejorar los medios para facilitar un desarrollo político son temas evidentemente de gran jerarquía y de gran importancia. Pero dentro de esos temas yo pienso que incluso valdría la pena encuadrar el contexto de un diálogo. Yo creo que el diálogo o la conversación es uno de los medios más idóneos para lograr puntos de consenso y tratar de alcanzar, resolver conjuntamente problemas nacionales. Pero el diálogo debe partir en primer término por hacer prevalecer lo racional sobre lo sensitivo o lo emocional. En segundo lugar, que los interlocutores pudiésemos colocarnos en una posición de crítica y autocrítica. Y en tercer lugar, para que este diálogo sea positivo, tratar de centrar nuestra mirada más en el futuro que en el pasado. Creo que los datos que señalan una seria problemática nacional son indicadores sociológicos y culturales de el subdesarrollo en que vive Guatemala. Es el subdesarrollo propio de más de 110 países en el mundo. El índice de mortalidad, la expectativa de vida, el índice de fertilidad, el analfabetismo, el empleo, el subempleo, el desempleo, la poca diversificación laboral, los sistemas o regímenes de gobierno, la poca movilidad social, la gran estratificación social que adolece nuestro país, son fenómenos que indican el grado de subdesarrollo en que vivimos. Hay indicadores de tipo estadístico-matemático, como el ingreso per cápita, o indicadores del consumo, como la cantidad de energía eléctrica, de vías férreas, de carreteras pavimentadas, de radios receptores, de televisores, de periódicos, de libros que se consumen en una comunidad. Básicamente, todos esos indicadores nos encuadran, nos sitúan, nos clasifican como un país subdesarrollado. Pero no solamente subdesarrollado en el plano económico y social, sino también, y esto es lo importante, subdesarrollado en el plano político. Y es ahí a donde yo pensaría centrar un poco la mirada para tratar de instrumentar medios que nos ayuden a resolver esa situación de subdesarrollo. Bien, y aquí ha propuesto usted el término subdesarrollo político. Voy a pedir la opinión del licenciado Colomarrieta sobre este término. Sí, yo no estoy de acuerdo que Guatemala sea subdesarrollada políticamente porque el pueblo no es subdesarrollado políticamente. El pueblo de Guatemala tiene una gran conciencia política. Una minoría que ha gobernado al margen del proceso democrático y que es la que ha causado en alto grado la violencia, ha evitado que el pueblo de Guatemala sea el protagonista de su propia historia. Eso no quiere decir de que marquemos un momento en el tiempo de la historia de Guatemala y logremos el verdadero diálogo nacional para superar esa etapa histórica, triste y larga, que ha vivido mi país. Sí creo que es necesario el diálogo político, pero el diálogo político no puede estar jamás desvinculado de los aspectos económicos y sociales del país. Porque la política no es más que el estudio y alternativas a los problemas de una sociedad. Desgraciadamente en mi país se cree que ser político es estar inscrito en un partido, ser ministro, presidente, diputado, alcalde. Y estas gentes participan en los procesos electorales que se dan en este régimen político, creo yo, de Guatemala. Y a ellos se les llama políticos. Realmente político es el que aborda los problemas de la sociedad y plantea sus alternativas. Y desde ese punto de vista creo yo que la participación de quienes somos o nos consideramos verdaderamente políticos es positiva porque vamos a abordar la realidad económica y social del país que no es más que una parte de la medalla del problema político. Es decir que usted diría que no padecemos un subdesarrollo político, sino que padecemos político subdesarrollado. Lo que sucede es que padecemos de un sistema que no ha permitido por causas externas e internas de que el pueblo haya logrado una máxima participación en las decisiones económicas, sociales, estrictamente electorales y políticas. Y estos diálogos tienen que servir para democratizar el país y para mí democratizar Guatemala es provocar la máxima participación de todos los sectores en las decisiones económicas, sociales y políticas electorales o partidistas de Guatemala. Yo si quisiera repetir la pregunta sobre los políticos subdesarrollados, licenciado. Bueno, en realidad eso sería hacer una figura. Lo que creo que sería conveniente para nosotros mismos es realizar un diagnóstico riguroso de la situación nacional. Y al hablar de la situación propia de nuestras fronteras, no me alejo mucho de los esquemas de otros países del tercer mundo. Yo pienso que el subdesarrollo es integral. Cuando analizamos la composición de los países que actualmente figuran en la Organización de Naciones Unidas, vemos con alarma o con pena que más de las dos terceras partes son sistemas totalitarios, unilaterales, de partido único. En más de la mitad no existe libertad de prensa, no existe libertad de asociación, no existe una serie de instrumentos que son viables para un sistema democrático occidental como el que nosotros tratamos de respirar en nuestro ambiente. De manera de que ciertos fenómenos como el caudismo, el caciquismo, la adhesión emocional, la poca elaboración de ideas y de conceptos, tienen su correlación, desafortunadamente, con el grado de educación, la poca frecuencia a la escuela, con la poca participación popular en los partidos políticos, en los comités cívicos. Yo lo voy a interrumpir en este momento. Los dos han mencionado esta palabra, participación. Bueno, hemos llegado a los primeros 15 minutos del debate. Voy a devolverle la palabra, pero quiero que después de la pausa que vamos a hacer, hablemos de esta palabra, que los dos mencionamos, participación. Estamos transmitiendo... Bien, estamos nuevamente con ustedes. Quiero, antes de devolverle la palabra al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, corregir, que no es Radio Rumbos, y los excusas es Radio Nuevo Mundo y Radio Sensación, que están encadenados con nosotros. Licenciado, vamos a hablar de participación, si le parece. Sí, naturalmente. Bueno, yo entiendo que desarrollo político es organización más participación. Cuando hay participación sin organización, degenera en desorden. Y cuando hay organización sin participación, degenera en oligarquía o en caciquismo. De manera que uno de los instrumentos más adecuados para promover el desarrollo político será el de mejorar las condiciones de participación de los ciudadanos. Tanto en el orden interno, es decir, dentro de las organizaciones ya establecidas, como dentro de cierto orden que podríamos llamar externo, facilitando o instrumentando los medios para participar, no sólo en la actividad netamente política, sino en la actividad de deliberación, de discusión y de análisis de los problemas nacionales. A veces nosotros, cuando queremos pensar en el concepto de participación, que el clásico es el concepto de consulta, nos remontamos a la época de los antiguos atenienses y señalamos ahí el origen de la democracia. La verdad que el concepto de consulta es mucho más antiguo, ya lo conocieron los sumerios en épocas sumamente primitivas. Pero en medios como los nuestros, aún se dificulta ese proceso de participación. Yo encuentro en la historia del país muy pocos momentos, y realmente breves, en donde se haya logrado una plena participación. Vamos a seguir hablando del tema, licenciado. Usted mencionó también el problema, o la palabra participación, o el problema de la falta de participación. Efectivamente, el problema de la participación es el ejercicio de las libertades económicas, sociales y políticas de un pueblo. Y no se puede circunscribir sólo a los partidos políticos. Aunque en Guatemala, los partidos políticos, a partir de 1954, ha sido restringida su organización y funcionamiento en una forma involutiva. De tal manera que ahora se coarta aún más la libertad política de lo que se coartaba durante el gobierno de Julio César Mentes, durante el gobierno de Peralta, durante el gobierno... Bueno, y Castillo Armas que no permitió partidos de oposición. Pero la participación en los sectores económicos, sociales, o sea, en el ejercicio de esos derechos, la libre sindicalización, el cooperativismo, la organización de los campesinos, también ha sido coartada. Y hoy insisto en que hay que analizar el pasado si queremos comprender el presente y si queremos encontrar alternativas para el futuro. En un juicio crítico constructivo, estemos claros que los sistemas de represión han hecho víctimas fundamentalmente a los sectores que han querido organizarse tanto en las áreas populares del sector campesino como obrero y también en los sectores estrictamente partidistas. Esto tiene que llevar a que en Guatemala se entienda que si queremos encontrar en el presente condiciones para un futuro constructivo y pacífico, realmente hay que respetar los derechos soberanos que el pueblo de Guatemala tiene de ejercer sus derechos económicos, sociales, para defender sus intereses y para participar en la solución de sus problemas. De lo contrario, el poder se tiende a monopolizar forzadamente en grupos minoritarios que son los que realmente gobiernan y con perdón de los partidos políticos inscritos, fundamentalmente los de gobierno, se convierten en simples vehículos o instrumentos que los van cambiando conforme estos partidos se puedan ir deteriorando o no. En otras palabras, los partidos no son verdaderos partidos políticos porque no representan alternativas a la sociedad, sino que en el fondo se han convertido en instrumentos de estos grupos de poder que los usan para que ellos se desgasten, para que ellos sean los responsables de todo lo que realmente sucede, mientras que ellos gobiernan por detrás en una minoría cada vez que ha concentrado mayor poder económico y que es la que usa a los otros sectores como instrumentos para coartar y bloquear esta expresión de necesidades sociales, o sea, las grandes demandas sociales de Guatemala. Licenciado, ¿estaría usted de acuerdo en que se ha restringido la participación política a nivel de organizaciones, de partidos, de sindicatos? ¿Estaría usted de acuerdo en los señalamientos sobre las deficiencias de los partidos políticos existentes? Vamos a hacer esta observación. En primer término, hay grupos que ejercen el poder que no dan participación plena a los partidos políticos. Es decir, que existe el criterio de que política es algo contrapuesto a administración, de que la política es una actividad irregular, indebida, y que las ideologías son algo peligroso. Por ese camino se llega a suprimir la discusión, después la participación y como consecuencia el concepto de igualdad. Sin embargo, nosotros debemos de pensar que han existido momentos en que se ha tratado de facilitar la participación política. Pero son momentos sumamente leves y poco sensibles en la historia de Guatemala. Leamos los interesantes artículos que se publican casi diariamente en prensa libre del periodista Santa Cruz y observaremos que ni siquiera en las épocas de la euforia revolucionaria, cuando Guatemala salía de la opresión de la dictadura, se pudo pensar en una plenitud en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Acordémonos nosotros que en la década de la revolución de octubre, el voto del analfabeto era público y se ejercía el sufragio durante tres días, de manera de que eso se prestaba, en primer lugar, para la manipulación del caciquismo, el control de la voluntad del elector en las fincas nacionales y para los empleados públicos, la poca capacitación cívica que el ciudadano tenía no le permitía encontrar medios de defensa para ejercitar a plenitud su derecho. Fue con la constitución del 56 cuando se introdujo un elemento novedoso que ha permitido cierta flexibilidad electoral en Guatemala como es el voto secreto del analfabeto, estableciendo el concepto también de elecciones generales en un solo día. De manera de que ahí se marcó un progreso. Posteriormente, en abril de 1956, se emitió la ley electoral que desarrollaba los principios constitucionales, una ley electoral emitida por el Congreso en decreto 1069 y ahí cabalmente se establecían los requisitos para la inscripción de los partidos políticos. Quiero hacer una observación de esto, yo no soy abogado como ustedes, pero sí me parece que en ocasiones el progreso que usted menciona pudiera verse en un instrumento legal en la práctica no se da. Yo observo el pasado reciente y veo que cada vez hay menos partidos y que incluso ahora se habla de un gran frente nacional y un candidato único, por ejemplo. Perdón, yo quisiera... Sí. Sí, yo quisiera decir que durante la época de la Revolución de Octubre todos los sectores sociales de Guatemala tuvieron la libertad de organizarse en partidos políticos y los anticomunistas que eran una minoría se organizaron y coaliaron cuantas veces quisieron. Efectivamente el voto secreto del analfabeto quedó consignado en la Constitución y en la ley electoral, pero este hecho no demuestra que con la liberación se haya garantizado la democracia porque al llegar la liberación al poder canceló todos los partidos revolucionarios, todas las asociaciones culturales e impuso a Castillo Armas a través del voto público y el escrutinio secreto, es decir, al revés de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y se impuso una constituyente con representativos solo del extrema derecha, es decir, que apoyaban al gobierno de Castillo Armas. Le voy a devolver la palabra, perdón. Le devuelvo la palabra. No, y por último, la propia constituyente cuando emitió el decreto para convocar a Asamblea Legislativa prohibió que participaran los partidos de oposición. Usted diría que ni siquiera legalmente... Entonces, yo imputo históricamente que la derecha de Guatemala por un lado impuso una constitución escrita, pero su constitución material del país, es decir, el ejercicio real del poder, coartó la libertad. Y no fue sino hasta que murió Castillo Armas y el segundo gobierno provisorio que nosotros, porque yo soy fundador del Partido Revolucionario, pudimos inscribir un partido de oposición en ese momento de crisis de ejercicio del poder. Licenciado. Bueno, realmente volvimos hacia el pasado y sobre eso yo creo que no hay quien pueda lanzar la primera piedra. En la época revolucionaria, a los pocos días de las elecciones caminaban para el exilio los candidatos a la presidencia que habían competido en esas elecciones. Podemos señalar también la circunstancia de que se acudió al crimen para evitar la participación del coronel Francisco Javier Arana como una de las opciones o una de las alternativas. De manera de que tendríamos nosotros que hacer una revisión histórica y realmente llegar a comprender que no ha existido en Guatemala un momento de plenitud en el ejercicio de los derechos cívicos de los guatemaltecos. Vamos a seguir hablando de esto en un momento. Es la media hora. Vamos a hacer una pausa para la identificación del canal. Seguimos con ustedes en este debate media hora más después de el corte de identificación del canal. el licenciado Alejandro Leonardo Aguirre dijo que ha habido pocos momentos en Guatemala en los que haya habido una plena participación política. Dijo también que eso era el pasado. Yo voy a proponer que ustedes están de acuerdo que dejemos el pasado que no creo que podamos zanjar las controversias con respecto al pasado y que hablamos del presente y del futuro. Creo que el público está interesado en el presente en el futuro y creo que ustedes no pertenecen al pasado. De hecho son como políticos jóvenes como personas jóvenes pertenecen a nuevas generaciones políticas y creo que esta circunstancia es lo que explica también el interés que ha despertado entre la ciudadanía el diálogo entre ustedes. Así que yo me voy a permitir llevar la discusión hacia el futuro. ¿Qué podemos esperar del futuro o qué debemos hacer para que el futuro no sea como el pasado, licenciado? Bueno, tenemos que pensar en esto. El pasado sirve para darnos experiencia y se ha dicho que la historia es continuidad y solidaridad. Nuestros actos de ahora tienen mucha relación con los acontecimientos del pasado y todo lo que un hombre ha hecho en la tierra y especialmente en nuestro pueblo nosotros tenemos de alguna manera que participar de esa actuación bien sea para aceptarla o para rechazarla. Yo puedo perfectamente justificar muchos aspectos del pasado. Las circunstancias podrían explicarlo completamente. Pero claramente creo que nuestro propósito es centrar nuestra mirada en el futuro. Pensar que hay una nueva generación, hay una generación que yo le llamaría no comprometida con el pasado que quiere una solución viable, abierta, plena, que le garantice mayor participación, que le permita sentirse más guatemalteca, sentirse más solidaria con las tareas que este país nuestro necesita urgentemente de todos los guatemaltecos. Estoy de acuerdo con usted. Gracias. ¿Estás todo de acuerdo, licenciado, en que veamos al futuro? Efectivamente tenemos que ver el futuro con la responsabilidad de comprender lo que fue el pasado y lo que estamos viviendo actualmente. Yo creo que por lo menos lo que yo creo representar o tener representatividad entiende que la libertad y el progreso de Guatemala la tenemos que conquistar sobre la base de una participación decidida del ejercicio de los derechos de esta y de las nuevas y de las otras nuevas generaciones. Y creo yo que sería bueno recordar que si algo se puede pretender de democracia el ejercicio del poder siempre tiende a provocar abusos, arbitrariedades y que nuestro país ha llegado a grados inconcebibles. Pero también sé que ese poder sólo puede limitarse sobre la base de la organización y el ejercicio del poder popular. Estoy perfectamente consciente que en el momento actual amplios sectores sociales de Guatemala nuevas generaciones o no están dispuestas a participar en los sucesos y en las decisiones políticas y sociales como lo acaba de demostrar la reciente huelga de hospitales en que preste a las amenazas y las represalias ese sector social participó y defendió sus intereses y la huelga tuvo algún resultado positivo por cuanto no fue la intemperancia ni tampoco la amenaza lo que llevó a los trabajadores a la defensa de sus intereses y a la consolidación de su posición. Este es un ejemplo de participación es un ejemplo de ejercicio de sus derechos y de defensa de sus intereses. Sencillo, yo quiero proponer un tema que creo que puede vincular el tema de la participación con el tema del presente y del futuro y es el tema de la reconstrucción. ¿Quisiera usted hacer algún comentario sobre el grado de participación en la reconstrucción o ligando estos dos conceptos? Me recuerdo que aquí en Estudio Abierto hablé yo recién pasada el terremoto de que no podría haber jamás reconstrucción porque todo proceso social no se repite y que Guatemala por ser un país subdesarrollado no podía pensarse de que se pretendiera reconstruir todas las viviendas inadecuadas o que se pretendiera reconstruir el hambre, la miseria o la deficiencia de los sistemas viales, etc. Pienso que el terremoto viene a marcar en la historia de Guatemala la necesidad ya imprescindible de plantear el progreso económico de esta sociedad fijando metas precisas de solución de los problemas básicos del destino futuro de Guatemala. Por consiguiente, reconstrucción aunque lo desearan no puede existir mientras no forme parte y sea un complemento de una política de verdadero desarrollo económico y social del país y en ello es imprescindible e indispensable la participación popular. Licenciado Maldonado Aguirre propongo usted el mismo tema la reconstrucción que también usted aquí en Estudio Abierto en alguna ocasión se refirió a ella hemos hablado de los problemas yo hoy supe que por ejemplo el presidente ejecutivo del Bambi ha renunciado se sabe que hay problemas que dificultan la marcha de la reconstrucción ¿qué opinión tiene usted de la marcha de la reconstrucción como se ha llevado que sugiere como ve un político como usted este proceso? No tendría ningún sentido que yo me refiriese al proceso de la llamada reconstrucción a cargo de las actividades de un comité específico y del gobierno en general creo que una de las mejores tareas de los guatemaltecos cuando se está realizando un trabajo es no estorbarlas sino va a dar su propia aportación de manera de que a mi juicio tenemos que pensar cuáles fueron los aspectos más sensibles del terremoto en la vida nacional en primer término como fue evidente la mayor parte de los daños fueron de carácter social no afectó en grado máximo la infraestructura física ni la producción los daños fueron evidentes en materia de vidas heridos incapacitados orfandad en vivienda aquí encontramos 222 mil unidades destruidas es decir ha quedado un millón de personas en techo escuelas 1215 edificios escolares destruidos 250 mil niños sin escuela adecuada y servicios de salud por otro lado se observa que será el sector privado el que tendrá a su cargo la tarea más pesada de la reconstrucción un 73% de ello de manera que pienso que la coyuntura debe aprovecharse para que se elabore un programa de reestructuración para obtener un mejor ordenamiento en lo social en lo económico y en lo político un programa para el comité de reconstrucción o un programa para la reconstrucción quiero hacer una observación el comité ha declarado se ha declarado en favor de la participación y ha integrado algunos representantes de organizaciones incluso un representante del cooperativismo diría usted que eso no basta como participación en la reconstrucción yo estoy expresando ideas generales conceptos básicos porque entendemos que este proceso de reconstrucción no le concierne únicamente a este gobierno se necesita un tiempo mayor a través de otras administraciones para lograr alcanzar un nivel de recuperación y sobre todo para tratar de superar las condiciones de vida en que se encontraba la población afectada una tercera parte del país antes del terremoto pienso en cuanto a la pregunta concreta que usted me hace de la participación que si sería aconsejable una atención más directa a las municipalidades a efecto de que estas reciban transferencias directas para emprender por sí mismas sus propios programas de reconstrucción ya que estas municipalidades conocen mejor cuáles son sus problemas y tienen una capacidad instalada adecuada y suficiente como para atender problemas locales muchas gracias licenciado si yo creo que se más bien en enero de 1976 los informes del banco central es que Guatemala estaba en una grave crisis de recesión económica y social si su aparato productivo estaba en un grado de estancamiento tanto en la agricultura como en la industria y simplemente había actividad de expansión como dicen ellos en el aspecto de construcción que para mí era especulativa y en el aspecto de defensa de seguridad se había incrementado en un 12% entonces el terremoto vino a agravar una situación ya crítica que existía antes y por eso es que yo digo que la situación en la que estábamos antes del terremoto no era otra cosa que la crisis que el país venía viviendo desde hacía años y que vino a este punto grave en enero de 1976 y el terremoto vino a incrementar las grandes necesidades económicas y sociales al extremo que el déficit de vivienda era de casi 600 mil unidades y en la actualidad llega a 900 mil unidades y Guatemala en su sistema productivo de acuerdo con la política económica que los gobiernos han manejado sólo podía producir 3200 unidades de vivienda al año claro producía eso porque no ha existido en Guatemala un plan económico y social y político de verdadero desarrollo que implica ciertos cambios y reformas de estructura que lógicamente los que gobiernan y los sectores de poder no desean esa es la razón por la cual también se coarta la libertad y la democracia y hay otra cosa aún más grave de que ahora el problema post terremoto no es un problema de un comité es un problema del ejercicio del poder por parte de todos de los que realmente tienen el gobierno sean ministros o no sean ministros sea CACIF sean grupos oligárquicos o minorías económicas y el ejercicio del poder es lo único que puede poner en ejecución planes económicos sociales y políticos y yo desde aquí desde estudio abierto he criticado la ausencia de esos planes ahora viene el Banco Interamericano de Desarrollo viene el Banco Mundial y le viene a decir a las autoridades nacionales que es lo que tiene que hacer para darle dinero porque nuestro país no ha tenido un grupo de poder que tenga la capacidad de proyectar la solución de los problemas y de los proyectos y veo con suma preocupación que todo los el dinero que se ha acumulado con préstamos solo vaya a servir para seguir generando inflación endeudando al país externamente sin utilizar los recursos nacionales en una forma racional y que el pueblo se siga sacrificando sin tener alternativa de superar la crisis y esto está ligado al proceso de participación política también hemos llegado a la tercera cuarta parte de nuestro programa el licenciado Maldonado Aguirre dijo que el problema de la reconstrucción no es un problema de este gobierno es de los próximos gobiernos yo voy a tratar de que en los el último cuarto de este diálogo hablemos de un futuro que vaya más allá de este periodo de gobierno y donde se plantean los problemas en términos más generales para el futuro volvemos en un momento estamos transmitiendo por Canal 7 Radio Nuevo Mundo y Radio Sensación yo voy a lanzar una serie de temas o ideas preocupaciones del público entramos a un periodo de discusión del próximo gobierno ustedes son dirigentes nacionales son figuras en sus respectivos sectores son candidatos presidenciales natos podría decirse entonces voy a hacer una una pregunta de tipo político más que una pregunta les voy a pedir a ustedes que se refieran al momento político vamos a llamarle así hay problemas legales o hay problemas que se relacionan con la participación política de tipo legal y de otros tipos se habla de candidaturas civiles y militares se habla de frentes únicos se habla de cambio de alianza quiero que estos minutos que quedan hablemos de voy a ceder la palabra al licenciado Colomar yo quiero expresar que mi presencia aquí no es obedece a ninguna tendencia a una postulación de tipo presidencial obedece a mi participación permanente en el diálogo y especialmente a que es necesario que en Guatemala se analicen los problemas con claridad y de frente por eso es que acepté esta invitación respecto a lo que puede sucederle a Guatemala en el futuro quiero indicar de que Guatemala está en una encrucijada o se democratiza o esta situación se agrava más no se trata si los presidentes son militares o civiles se trata si se va a vivir dentro de la democracia y respetando las reglas del juego de la democracia cuando en la elección pasada se me preguntó a mí si yo era civilista o militarista les respondí yo creo en la democracia y eso no tiene que ver con que un candidato sea presidente o sea civil también dije que si no se iba a respetar el proceso electoral para qué iban a hacer iban a hacer elecciones que ejercían el poder y que mejor nombraran o nombrar el presidente Arana a su sucesor esa es una historia reciente que no la puede olvidar el pueblo de Guatemala ni quienes tenemos responsabilidad histórica en el proceso que se ha pasado y yo lo que planteo es que si quienes ejercen el poder desean la paz sin claudicaciones y desean que Guatemala se desenvuelva a través de la libertad y dentro de un proceso democrático debe haber respeto de las ideas de los derechos políticos y ese registro electoral debe dejar de coartar la libre formación y funcionamiento de partidos aquí entre los partidos inscritos hay partidos condicionados y semi intervenidos y la realidad económica social y política no podrá permitir más que de una manera u otra se burle la voluntad popular expresada a través de un sistema de sufragio que garantice realmente el respeto de la mayoría la actitud nuestra de exigir el respeto de nuestros derechos no tiene jamás como objetivo en lo más mínimo plantear o creer que una persona es la que puede tener la solución de los problemas de Guatemala tiene por objetivo liberar a nuestro país para siempre de todos aquellos métodos y sistemas de cualquier orden que coartan la expresión de los diversos sectores de la sociedad de Guatemala la extrema derecha ha utilizado hábilmente el subterfugio que todo lo que es oposición es rebelión que todo problema social sindical es rebelión mientras Guatemala se ha ido derramando sangre inocente y cada vez más inocente solo por la ceguera y la intransigencia de quienes coartan esa libertad en función de intereses sectarios o intereses foráneos mi posición será en este proceso que se avecina de identificar nuestras actitudes con nuestras aspiraciones y con nuestra responsabilidad histórica darle a Guatemala una alternativa para que supere esta crisis que la ha llevado en lo económico y en lo social y en lo político a la situación en que vivimos por eso después de mi atentado expresé de que no era un político de convenios palacieros realmente quienes han tergiversado este diálogo con Alejandro tanto en cuanto a él y en cuanto a mí se ve que realmente no nos conoce no vamos a andar con subterfugios ni haciendo shows sino que sabíamos los dos que íbamos a venir a discutir y a dialogar para por un lado abrir una brecha y un ejemplo de que es dialogando como se disputen los problemas nacionales y para otro por lo menos de mi parte abrir también la brecha hacia la democratización del país no es perdonen la palabra cantineándonos a un militar sea general coronel o teniente como se puede componer Guatemala no acostumbro ni lo he hecho jamás pero tampoco es creer que un civil puede resolver los problemas de Guatemala la problemática de Guatemala está en intentar en esta situación si podemos democratizarla a través de la verdadera y libre participación de todos los sectores sociales en partidos y también democratizar los partidos internamente muchas gracias licenciado licenciado quiero yo también tener una explicación de tipo personal yo estoy desvinculado completamente de las funciones del actual gobierno en consecuencia mi actuación es como la de un ciudadano independiente que está planteando una opción ante su propio grupo político los problemas estructurales que nuestro país presenta señalados ya en todos aquellos indicadores de carácter social económico y cultural nos demandan a todos a todos una participación plena para lograr la democratización y el desarrollo y el desarrollo de Guatemala y recordemos que en la terminología actual desarrollo ya se sustituye por la palabra liberación es decir buscando nosotros un concepto pleno auténtico de liberación del hombre y de liberación de los pueblos nuestro país como muchos de los países de sistema económico subdesarrollado está presentando crisis de crecimiento y crisis de descomposición hay crisis de crecimiento por la explosión demográfica que es una realidad por la demanda social por el cambio científico y tecnológico y por el otro lado hay una crisis de descomposición porque los sistemas se han desajustado hay una anomia el conflicto generacional es una realidad los valores no complementan es necesario en consecuencia tratar de enfocar a Guatemala dentro del ambiente que actualmente se vive en el mundo y pensar que necesitamos acelerar los pasos hacia el desarrollo para ello ¿qué se necesita? se necesita un grupo dirigente progresista una política definida una mimesis social se necesita recursos humanos capacitados e instituciones que puedan adaptar e incorporar tecnología y condiciones externas favorables estos elementos los puede dar cualquier persona y no dependerá Guatemala mesiánicamente de una persona iluminada como presidente sea político con uniforme o sin uniforme lo que Guatemala necesita es un relevo que generaciones no comprometidas que una nueva juventud que no participa en los dramas del pasado pueda hacerse cargo con capacidad y con buena voluntad de las tareas fundamentales del Estado yo por eso no participo de la tesis eminentemente civilista porque creo que ella es unilateral excluyente y como consecuencia también es un racismo político pero tampoco creo que estemos en la época en que los políticos busquen a los candidatos no por lo que tienen en la cabeza sino por lo que tienen en la mano y es por lo contrario debemos de pensar en un grupo dirigente progresista comprometido a desarrollar democratizar y traer cambios positivos y adecuados a la vida nacional muchas gracias muchas gracias muchas gracias